¡Hola! ¿Cómo están? Soy Philip y seguimos acá en San Francisco probando un montón de juegos de realidad virtual. Estamos en la GDC y conmigo está Jorge. ¡Hola Philip! ¿Qué hemos jugado hoy día Jorge? Hemos jugado Bullet Train. ¡Bullet Train en Oculus Rift! Que hace dos días probamos el PlayStation VR, ayer probamos el HTC Vive y ahora tocó el Oculus Rift con probablemente una de las temas más interesantes que he visto. ¿Qué te pareció Bullet Train? Me ha gustado bastante, me pareció alucinante la forma en la que manejas. Las armas te hacen sentir realmente que estuvieras ahí metido y bueno, para los que saben, la diferencia del HTC Vive, el Oculus no te permite caminar, ¿no es cierto? O sea, sí te permite, o sea, moverte un poco y girar, pero no te permite moverte en un espacio porque tienes que estar frente a una cámara. Exacto. Entonces, lo que pasó con Bullet Train es cuando estaba jugándolo, creo que me metí tanto en el juego que empecé a querer caminar en estación de tren y de hecho casi me voy contra una de las paredes del lugar y el chico que cuidaba como que me tuvo que agarrar y decir, oye, quieto, tienes que transportarte con este botón, que bueno, es una mecánica que se usó bastante. Sí, ahí me ven, ahí estoy jugando ahorita Bullet Train y estaba disparando balas por todos. Puedes agarrar dos pistolas, puedes agarrar dos escopetas, dos metralletas, puedes lanzar granadas, puedes agarrar las balas de los enemigos y volvérselas a tirar. Puedes, al final hay un boss que te tira misiles, puedes agarrarle misiles y volver a tirarle los misiles. Es ridículo y de hecho en la demo no puedes morir, pero es una de las demos que más adrenalina me ha hecho que sienta en este VR. Y de hecho es, creo que es la mejor, es la nueva referencia que es. Este demo por si acaso está siendo creada por Unreal y ahorita creo que solo está en Oculus, pero creo que como no tienen ninguna exclusividad también podría llegar al HTC Vive. Y yo creía que la mejor referencia era The London Heist, que podías disparar y abrir la puerta. Creo que este es el nuevo rey para mí en temas. O sea, uno que también se veía, la calidad gráfica era un poco mejor, corría un poquito más fluido. Y lo usabas con el Oculus Touch, que son estos nuevos controles, que con un control podías agarrar la pistola y con otro era el gatillo. Claro. Bueno, si lo comparas con el Windows Heist, pero esto, que también fue uno de los juegos que pude probar el día de hoy, este juego se siente más, tiene más adrenalina, es más movido. El Windows Heist es básicamente un, lo que le dicen un shooter en rieles. Tú sigues a esta película y te defiendes contra los enemigos. Acá tiene, justo mencioné la mecánica esa de teletransportarte. Como no puedes andar caminando por el cuarto, porque para esto hay una sola cámara, tienes que apretar un botón que te permite teletransportarte entre punto y punto de esta estación de tren, donde es toda la batalla con estos enemigos con armadura y armas. Pero justamente eso te da cierto control. Porque yo, mira, tú entendiste esto de que atrapabas las balas y les devolvías. Yo honestamente no me di, me metí tanto en el juego que no me di cuenta que, bueno, que las balas no me hacían daño. Entonces lo que yo hacía era, me teletransportaba todo el tiempo de un punto estratégico a otro para que no me pudieran disparar los enemigos. Apenas veía que las balas llegaban a mí. Entonces lo sentí un poco más arcade, menos una experiencia cinemática como vendría a ser creo que el London Heist. Y sí, los controles, el hecho de tener dos gatillos, bueno, se prestaba pues tranquilamente como uno agarra sueltas cosas con otro disparas. En London Heist creo que era que apenas agarras un arma ya es parte de tu mano. Sí, es cierto. Entonces, sí, creo que a nivel de, bueno, estoy seguro que esto va a generar un montón de controversia. De hecho, en la charla de Jesse Shell acerca de las predicciones de que, o sea, de verdad esto es un juego para mayores porque de verdad, o sea, la cantidad de violencia que puedes tener y tener dos pistolas y disparar por todos lados necesita cierto control porque cualquier chiquito que no sepa cuál es la diferencia, de verdad podría salir a la calle y replicar lo que debes. Justo era, de hecho, sí, cuando probé este juego estaba conversando con alguien en la cola que me decía que no juega mucho shooters. Fue para una cola, pero para una prueba después y recordé, bueno, cuando probé Bullet Train y realmente lo natural que, esto va a sonar bien raro, pero lo natural que se sentía agarrar un arma y disparar a los enemigos, o sea, justamente me preguntaba, esta persona me decía, bueno, yo no juego mucho con los Dudes y no juego Battlefield, entonces no soy muy bueno en shooters. Yo le decía, no, acá realmente no estás apuntando un stick, no estás tratando de colocar el cursor en el headshot, acá eres tú y levantas el arma y suena raro, pero es como si realmente agarraras una pistola, imagina, ok, una pistola de, no sé, paintball, ya, para no ser tan violento. Siento que es, al igual que ayer hablábamos de como de esta demo de Star Wars que se sentía como si estuvieras agarrando un lightsaber, esto se sentía como agarrarlo, o sea, como los chiquitos que disparan, que juegan a bang bang, pero que no son pistolas de verdad, lo mismo así, pero con pistolas virtuales. Sí, definitivamente, bueno, sí, es como si estuvieras jugando, si lo pones de una manera inocente, como si estuvieras jugando en laser tag, en paintball, obviamente si te pones más serio y te empiezas a poner en plan de, uy, esto causa controversia, bueno, sí, es casi un arma real, ¿no? Pero, sí, tiene sus diferencias, pero creo que es una de las demos más interesantes y creo, y este método de estar teletransportándote, creo que es un buen referente, y de hecho hay varios otros juegos que utilizan lo mismo. Bueno, otro juego que estuve probando, que pude probar fue el de Basket, de hecho se llama Sports Challenge, VR Sports Challenge, que es una colección de cuatro deportes y que solo habían dos para probar, había el de Basket, que como en ahí no podía filmar, muchas de las demos no podían filmar la pantalla, pero era como que trataba de encestar y era, era muy malo, o sea, los controles mismos no eran tan precisos para tratar de encestar la pelota, luego hay otro en el cual que era un poco más divertido que era Slam Dunk, o sea, cuando te levantan la pelota para que tú las claves, podías hacer, como que te ponían en cámara el lente, podías hacer trucos, pasar por debajo de tu pierna y encestar la final. Estuvo divertido desde el Basket, pero lo más divertido de esa demo de deportes fue el fútbol americano, en el cual curiosamente tú eres el que recibe la pelota cuando la lanzan hacia atrás, y luego tú eres el que la lanza hacia el quarterback, o sea, el que corre, el que corre, y cuando tú lo lanzas, luego también te le transportas al que recibe. Entonces tienes que lanzar la pelota y luego tienes que agarrar las dos manos, levantarlas, y coger la pelota y hacer un pacto. O sea, tomas los dos papeles, primero la lanzas a otro jugador, y es como cuando tú juegas, digamos, Madden, o ya por un ejemplo más nacional, como si jugaras PES o FIFA, que cuando la pelota pasa de jugar a otro, tú tomas control del siguiente jugador. Exacto, pero en realidad virtual. Pero en realidad virtual. En primera persona. Tú ves la pelota venir a ti cruzando el aire y tienes que apretar un gatillo justo para agarrarlas. Sí, estuvo divertido, más no fue la mejor demo, y los controles 3D Touch, creo que no sé, hay algo en el acelerómetro, o tal vez sea muy malo lanzando, pero no detectaba bien cuándo quería de verdad lanzar, tal vez sea una cuestión de acostumbrarme. Luego también probé otra demo interesante que se llama The Climb, que no dicen que va a tener soporte para estos controles 3D Touch, que parecen como dos Wi-Modes circulares, pero la demo que me pasaron estuvo, solo era usando el control de la Xbox One. De hecho, el Oculus Rift sale ahorita el 28 de Marzo y cuesta 699 dólares y te viene con un control de la Xbox One para que lo conectes a tu PC. The Model Climb, que están viendo ahorita, es creado por Crytek y que te da esta sensación de estar escalando, y que a pesar de que no usé los controles, el 3D Touch, con el control de la Xbox One se sentía bastante bien. O sea, como que ibas agarrándote de mano en mano. Luego también probé otra que se llama Lucky's Tale, lo probé como que dos minutos porque no tenía, o sea, es muy fácil de aprender, simplemente es como, era una mezcla en que un personaje que se ponía a Conkers, que era una ardilla, pero mucho más infantil y que simplemente es un platformer, es un juego de plataformas que salta de lado a lado en 3D, y que lo único que es, es como que controlas un poco la visión de dónde están las cosas en el mundo. Ah, pero tú controlas a la ardilla con el control. Sí, controlas la ardilla como si fuera un juego de plataformas, sin embargo tú puedes, hay una cámara fija, o sea, fija en el sentido que es como que la cámara que sigue al personaje, pero tú puedes mover el ángulo de la cámara en cualquier momento. O sea, no puedes mover la posición de la cámara, pero sí el ángulo en qué parte está enfocando o no. Luego, uno que me gustó mucho fue Damage Score, que es un shooter en primera persona, pero a diferencia de Bullet Train o de London Heist, donde apuntas es donde miras. No sé si me fue a entender, o sea, cuando estás disparando, o sea, en London Heist es como que tu vista es independiente a lo que está haciendo tu mano. Claro, que dependes a dónde apunta tu mano, como si fuera un arma en tu mano. Sí, exacto. Acá no mide tu mano, lo que mide es dónde está tu vista, y tu vista es el centro de la mirada. Que uno diga como que también funciona, funciona sorprendentemente bien. Es muy cercano a la mecánica de un first person shooter. Exacto. Siempre tu mirada está siempre donde está el centro de la pistola. Y entonces reemplaza el mouse por tu visión. Por tus ojos, de acuerdo. Y se siente muy bien porque cuando tratas de hacer headshots, como que te dan una pistola que puede ser como que un mini zoom, y creo que tienen ayuda para auto-aim, pero varias veces la satisfacción de hacer un headshot solo mirando a la cabeza de pata y disparándole, es divertido. Son robots, así que es menos violento que Bullet Train. Bueno, Bullet Train eran personas con armadura, creo, ¿no? Bueno, eran, no sé. Sí, tampoco había mucha sangre. El otro que no, creo que ni uno de los dos jugamos, pero yo lo vi fue Cronos. Cronos. Que es, que hablé con el desarrollador un rato y me dijo que es una especie de RPG, no, RPG slash hack and flasher, tipo Dark Souls, que es mucho más rápido. Y al igual que el juego de la ardilla, es como que tú controlas al personaje y luego la cámara va pasando a otro punto de cámara fija y tú solo miras hacia dónde está. Ok, tú sigues, digamos, sigues controlando el ángulo con tu mirada. Exacto. Controlas el ángulo de la cámara, más no la posición de la cámara, pero sí controlas el personaje y tienes que rodar y pelear contra muchos gigantes. Esos dos juegos, no sé, por lo que me cuentas, yo siempre los he visto. Claro, se sienten mucho más pasivos que, digamos, The Climb, Bullet Train o VR Sports, ¿no? Es más, tú eres un espectador. Más o menos, creo que sí, ¿no? Y tampoco, creo que hay algunas mecánicas chiquitas como que mira allá para encontrar, no sé, la cosa que tienes que activar con la vista o personas que tienes que lanzar un objeto hacia allá. O sea, pero más es como que cambiar la forma en la cual manipulas la cámara con la cual ves a tu personaje. Nada más. Y la última vez, solo quería mencionar que no la probé en Oculus, la volví a probar en HTC Vive, fue la de Everest, que hemos visto algunos videos, que son unos videos muy cortos y de hecho la demo también es muy corta. En dos minutos se acabó. Es que es el Everest, de verdad, o sea, remodelado con el Android Engine 4, que se ve alucinante y que como que te da una pequeña experiencia de cómo es escalarla con un montón de nieve, pero duró muy poco, pero bueno, eso fue. Y de nuevo, por placer mío, volví a probar la demo Star Wars con el Lightsaber, que fue alucinante. Entonces, eso fue mi primera impresión. ¿Qué te pareció el HTC Vive comparado al Oculus Rift? Bueno, el HTC Vive me sigue pareciendo más impresionante tecnológicamente hablando, pero creo que el Oculus se sintió bastante preciso. Bueno, lo que decía, en Bullet Train realmente en ningún momento sentí que, que no sé, que el arma no estaba respetando donde yo estaba apuntando o que fallaban los controles por alguna razón. No me tomó casi nada acostumbrarme. De hecho, a mí sí me gustaron los controles. Digamos, no tengo como un favorito entre este y el HTC en lo que es los mandos, los pads. Aunque la diferencia de precios, solamente 100 dólares. Eso creo que sería como que el factor determinante para mí porque, ok, 100 dólares es bastante dinero para algunos, pero si pasamos de una cosa que cuesta 600 dólares, perdón, 700 dólares, a una que cuesta 800 dólares, es como que, invertir esos 700 dólares... Sí, 100 más, por lo que muchos consideran que ahorita es la mejor experiencia que es el HTC Vive. Ahora, me gustaría ver, por ejemplo, me gustaría bastante seguir jugando Bullet Train y jugar su versión completa. Entonces, ¿este juego va a salir en, digamos, HTC, Oculus y quizás también PlayStation VR o es exclusivo de Oculus? Hay algunos juegos, por ejemplo, con Kronos que está siendo publicado por Oculus, entonces solo va a salir para esa plataforma. Creo que también en Climb creo que hay una especie de trato. Entonces, hay algunos juegos que van a estar y muchas de todas las plataformas están concentrando que hay títulos exclusivos. O sea, ahorita no estamos hablando de guerra de consolas entre PlayStation, Xbox y Nintendo, estamos hablando de la siguiente guerra de consolas que está sucediendo que es el VR, que ahorita los tres competidores es el PlayStation VR, el HTC Vive y el Oculus Rift. Entonces, va a estar interesante. Ok, esas fueron nuestras impresiones del Oculus y de Bullet Train que fue bastante interesante. Después de lo de Star Wars creo que es lo más impresionante que hemos visto. Bueno, el Star Wars sigue, digamos, primero. Quizás, sí seguro que gran parte de esa razón es la nostalgia porque Bullet Train me hizo sentir realmente no sé si te vas a narrar otra vez, bien. O sea, era como que estás en una película de acción y eres casi intocable y todo lo que hacías funcionaba. Me gustó un montón, la verdad. Ok, recuerda suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos la próxima. Vamos a ver más videos sobre esto de todo el tema de VR que está muy bueno y nada, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!